La empresaria Ana María Nieto Atanes, que se ha convertido en la única alternativa para conseguir que la plaza de abastos de Aponte vuelva a abrir sus puertas, al ser la única que ha presentado una oferta para hacerse con la concesión, ya trabajó en el pasado para el Concello de Urense, aunque en algo que nada tiene que ver con la explotación comercial de un recinto de las características de un mercado, sino en trabajos relacionados con la actividad de la empresa de la que es administradora. Así lo reflejan los distintos listados de contratos menores publicados en la plataforma del Concello, en los que hay hasta cuatro servicios encargados, Ana María Nieto Atanes, por la Consellería de Educación. Todos estos contratos estaban relacionados con trabajos informáticos como mantenimiento web o gestión de redes sociales.